Hoy estamos aquí en el lanzamiento de la Expoferia 2016 porque creemos que es muy importante que la pequeña y mediana empresa tenga ese espacio, esa oportunidad de poder mostrar sus productos. De alguna manera es como una vitrina para que el cliente tenga la exposición que tanto requiere y se mejoren sus ventas.